Estamos de estreno en Orlando nuevamente. Nuestra ciudad siempre tiene algo nuevo que ofrecer y en esta ocasión están estrenando Wizarding World of Harry Potter, la nueva montaña rusa de Hagrid's que los lleva a descubrir criaturas mágicas en un bosque mágico. Así es que esto es lo nuevo aquí en Universal Orlando Resort. Está en Island of Adventure y tiene varias características especiales incluyendo que es la montaña rusa más larga de Florida que también tiene un descenso dramático. Controlla una velocidad de 50 millas por hora. Definitivamente una gran opción. La fila ex extensa definitivo, eso todos lo sabemos cuando se estrena una nueva atracción pero les recomendamos que busque Descargue Lab de Universal Orlando Resort y haga la fila virtual, algo que es bastante novedoso en estos parques y que le alivia, que les reserva el espacio, el tiempo para usted venir a una hora determinada y mientras tanto va disfrutando otras atracciones. Eso sí, tiene ya que haber llegado al parque para descargar. Cuando descargue la, pedir que quiera venir a ver a las montañas rusas de Hagrid. Vengardium Leviosa, ahora voy a necesitar tu ayuda, así que recuerda tu swish y flick. Y después de tres, uno, dos, tres. Vengardium Leviosa. 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 Gracias. Gracias.